Seguimos en Infocampo, veamos cuáles son los temas de la política y los agronegocios. Ya está con nosotros Javier Preciado Patiño, director periodístico del semanario Infocampo. Hola Javier, buen día. ¿Qué tal? Buen día Gastón. Y acá aplicaríamos aquel dicho que se usaba en el servicio militar, por uno pagan todos. Cuando alguien se mandaba una macana, el castigo era para todos. No solamente para que se lo había mandado. Estamos hablando de las compensaciones, este sistema de transferencia de dinero pero a los distintos sectores agroindustriales para mantener los precios controlados. Desde el 9 de septiembre, hace ya más de un mes, que no se han vuelto a pagar las compensaciones a nadie. ¿Y eso por qué? Eso porque surgió este escándalo con los juros truchos, estas irregularidades. Pero, digamos, lo que ocurrió fue la suspensión completa de todos los pagos. O sea, hasta que no se aclare la situación, no se le paga a nadie. A nadie. Eso fue lo que pasó en los hechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los feedlots venían cobrando alrededor de 130 millones de pesos mensuales. Se suspendieron, hay 1.500 feedlots. Los molinos, alrededor de 100 molinos, cobraban 120 millones, también mensuales, está suspendido. El sector avícola, otro importante receptor de estas compensaciones, que estaba en el orden de los 60, 70 millones, hay 65 empresas beneficiarias, también se suspendió. ¿Esto implica quebrantos para estas empresas en esta situación? La situación, digamos, es muy preocupante para ellos, porque, digamos, son empresas que han operado en su gran mayoría de la normalidad, digamos. Venían trabajando desde el año 2007 con este sistema. Los casos, estos que se han denunciado de irregularidades, son casos puntuales, que incluso desde el sector privado, un poco que los ubican dentro de lo que es el ámbito público, ¿no? Bueno, de manera que ha habido conversaciones diciéndole al atraso que ya veníamos sufriendo. Ahora estamos hace un mes congelados, en un momento de precios altos, además de los granos, la soja estuvo valiendo bien, el maíz también ha subido. Entonces, bueno, tenemos todo nuestro capital de trabajo metido acá y nos estamos cobrando la contraparte estatal. Con lo cual se espera que esta semana, ya también pasado el momento en que se cambió al presidente de la ONCA, ¿no? Salió a ir al centro de Campillo y eso también normalmente genera una demora, porque se tienen que acomodar los equis, etcétera, etcétera. Ya empiece a regularizar. ¿Cuál es la señal optimista que tiene el sector, por lo menos? Es que los trámites administrativos no se detuvieron. Bien, bien, o sea que se siguieron con todo el proceso. Pero como hablaba este fin de semana con gente vinculada al engorde a Corral, si no incorporamos esta plata, tampoco vamos a ir a comprar terneros. Y esto le va a, digamos, a pegar al mercado, ¿no? Y va a generar bajas en los precios que el productor, el criador, va a terminar sufriendo. Así que se espera, Gastón, la situación es preocupante, pero se espera que esta semana las autoridades políticas puedan empezar a normalizar la situación. Bueno, ojalá así sea. Hasta la próxima semana, Javier. Muchas gracias. Seguimos ahora con más Infoja.